¡Suscríbete al canal! Saben que la risa ya ni le visita Muerte al respirar, escupe ruido al hablar Es la sombra en el tejado tocando el violín Y las cuerdas son los nervios de su propio brazo Hombre triste que aprende a danzar a su compadre No mira atrás ¡Sombre al diablo! No es el tiempo un don en que confiar No es la vida un reto que aceptar Cuando no tienes nada Por no que luchar Como un cartón alguien no interpreta los muertes Genida danza solitaria que nadie comprende Es el entorno creador de sueños imperfectos Donde se dobla el aire Se estira el suelo al andar La soledad te vencer La soledad te vencer Sonríe al diablo Él solo se guarda el viento En los bolsillos Voces que se van perdiendo En el silencio frío que acaricia y mata Y mata la razón Cada mañana Las comidas desintegra El corazón 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 El corazón